Se llaman las guacamayas, vierro, perrecho, angelito, vámonos Y ahí le va el suenecito, pariente, como dice Y una guacamaya pinta, le digo una colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Pobrecita guacamaya, que lastima me da Se acabaron las pitayas, y ahora que comerá Se acabaron las pitayas, y ahora que comerá Pobrecita guacamaya, ay que lastima me da Se acabaron las pitayas, y ahora que comerá Pobrecita guacamaya, ay que lastima me da Y esta es la tierra mojada, pa' gente Puro Oaxaca, puro perriaca Se lo aseguro, chiquitita Y una guacamaya pinta, le digo una colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Pobrecita guacamaya, que lastima me da Se acabaron las pitayas, y ahora que comerá Se acabaron las pitayas, y ahora que comerá Pobrecita guacamaya, ay que lastima me da Pobrecita guacamaya, ay que lastima me da Y se llaman los viejitos compadre Piter Conocí los viejitos al eres contentos bailando a llamas a hablar Carnaval, al bailar, el viejito brincaba y saltaba de gusto con este compás Carnaval, que la fiesta más grande de las que celebran allá en Mazatlán Luego vi, que tocaba bonito la tierra mojada por el malecón Bailaron con la banda muy alegre los viejitos La tambora sonaba y bailaron del caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá La viejita pa' el suelo, la viejita a gozar Bailaron con la banda muy alegre los viejitos La tambora sonaba y bailaron del caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá El viejito pa' el suelo, y el viejito a gozar Y que chulada compadre Piter Conocí los viejitos al eres contentos bailando a llamas a hablar Estás bailando allá en Mazatlán Al bailar, el viejito brincaba y de gusto con este compás Carnaval, que la fiesta más grande de las que celebran allá en Mazatlán Luego vi, que tocaba bonito la tierra mojada por el malecón Bailaron con la banda muy alegre los viejitos La tambora sonaba y bailaron del caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá El viejito pa' el suelo, la viejita a gozar Bailaron con la banda muy alegre los viejitos La tambora sonaba y bailaron del caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá El viejito pa' el suelo, y el viejito a gozar Que bonito como baila mi gente hermosa, que bonito saludo ¡Ah! 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 ¡Ah!